La Política con Roberto Bataglino. ¿Cómo estás, Roberto? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Estaba pensando cuántas cenas previas a las elecciones, cuántas servilletas previas a toda esta sucesión de turnos electorales, las hicimos cuando hubo esos domingos de gran concentración de elecciones municipales, las hicimos para, bueno, la de gobernador, estas primarias, después falta todavía la elección de intendente de la ciudad de Córdoba, 18 de septiembre, 23 de octubre las presidenciales, puedo hablar de la posible segunda vuelta ya por el 20 de noviembre, así que hay motivo para seguir comentando sobre cuestiones electorales, ¿no? Sí, bastante. Sobre cuestiones gastronómicas, ayer, sí, ayer fue, estaba yo tomando un café en una librería de la zona, sería oeste, no, sería norte, de la ciudad noroeste, y dos señoras me pedían, por favor, dice, cuando Roberto Atalino coma esas cosas raras, que diga dónde las sacó, porque estuvimos buscando dónde comer empanadas de ranas y no hemos encontrado. No, empanadas de ranas, no. Empanadas de llamas, perdón, de llamas, de llamas. Empanadas de llamas. ¿Cuándo comí la empanada de llamas? Bueno, bueno, lo vamos a evaluar. Sí, qué bueno. Si querés, vemos lo que apuntábamos anoche, llegaba un, es muy interesante, un carpaccio hecho distinto, el carpaccio es el lomo cortado bien, bien, bien finito, y que por una técnica de enfriamiento, digamos, es una especie de, si vale la expresión de cocción al frío, que el enfriamiento se hace como un proceso de curado, y a eso se le agrega después un poquito de aceite de oliva y pimienta, y queda, es un plato que se inventó hace varios siglos en Italia, en Florencia. Mi amigo Mauro dice carne cruda. Bueno, por ahí a tu amigo Mauro le estaba faltando un poco de educación del paladar, porque lleva la gastronomía ya trabajando sobre estas técnicas de cocción 400, 500 años, y por ahí es interesante abrirse todos estos conceptos, ¿no? Pero bueno, cada cual tiene un gusto en lo gastronómico que, por cierto, uno no debe incidir demasiado. No, decía que este estaba con la particularidad que tenía el aceite de sésamo, que es un aceite más pesado, más perfumado, y le da un aroma y un sabor muy, muy interesante. Bueno, primer tema de conversación. ¿Qué se bota? En realidad, lo hemos reiterado muchas veces, pero bueno, sigue habiendo como una especie de confusión. Tanto, hay dos confusiones, tanto técnicamente lo que se elige, porque nunca en la Argentina hubo primarias, como conceptualmente lo que está en juego, ¿no? Técnicamente, las primarias son procesos que tienen muchas democracias, las primarias abiertas y montañas obligatorias organizadas por el Estado, hasta de la cual se insta a los partidos a que, en lugar de elegir los candidatos en una mesa chica, entre cuatro o cinco dirigentes, o en el proceso interno entre sus afiliados, lo hagan abierto a la ciudadanía. Que los ciudadanos vayan y deciden qué candidatos quieren que los representen, primero que elijan qué partido creen que están en mejores condiciones de competir una general, y segundo, dentro de esos partidos, qué candidatos. Pero este sistema que funciona muy bien en distintos lugares del mundo, nuestra cultura política ya lo ha bastardeado, apenas empezó en esta primera vez que va a haber primarias, porque ningún partido va a tener disputa interna. Ya arreglaron puertas adentro, o con procesos realmente extrañísimos, como las divisiones del peronismo federal, lo que fueron, todo el tema del radicalismo, de bajar, subir y demás candidatos. Y van a llegar a esta elección, que tiene una particularidad que anotábamos ayer. Casi todos los candidatos son el plan B que tuvo el partido. Porque cuando empezó, digamos hace dos años, la mayoría de los partidos iba a ir con otros candidatos presidenciales. Como por ejemplo el oficialismo, cuyo candidato seguro iba a ser Néstor Kirchner, cuando después el fallecimiento cambió el escenario político y quedó Cristina como la candidata. En el radicalismo todo parecía indicar que iba a ser Cobos, por aquella imagen que había cosechado después de la 125. Mi voto no es positivo. Exactamente. Después vino todo lo que llevó a que se catapultara la figura de Ricardo Alfonsín. El candidato del peronismo federal más posicionado iba a ser Reutemann. Después hizo la gran Reutemann. Y así sucesivamente, las principales fuerzas políticas van con el candidato, que en su momento era una especie de candidato muleto. La cuestión es que, al no haber otros candidatos, al no haber competencia, lo que está en juego es saber qué grado de posicionamiento tienen para arrancar para la general. Es decir, una especie de encuesta organizada por el Estado y obligatoria, y en la cual vamos a los argentinos a decir, bueno, así están más o menos las preferencias electorales para octubre. Hay un dato, por cierto, muy importante, que tiene que ver con que hay que llegar al 1,5% de los votos en cada distrito para en ese distrito participar después, tanto en la elección de legisladores nacionales, de diputados nacionales, como de presidente. Y acá, otra cuestión que hay que recordar, fundamentalmente para los cordobeses, que votamos hace una semana nomás, es que se usa la boleta tradicional. Uno va a entrar el cuarto de julio, ver todas las boletas, y hay que elegir una sola, digamos, no es que poner varias boletas en una sola, se puede cortar el tramo de legislador y el tramo de presidente, pero hay, digamos, la posibilidad de votar como lo hicimos hasta el domingo pasado en Córdoba. Hay lugares donde van a votar, como ser la falda. La falda votaron con voto electrónico, votaron con boleta tradicional, después van a votar, no, en Marcos Juárez en realidad, es donde van a votar con voto electrónico, primero, después boleta única, como se eligió gobernador, voto tradicional, deben tener una cierta confusión ya los electores. Bueno, y lo clave, una de las grandes claves, antes de entrar en el plato principal, es lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires concentra casi el 40% del padrón nacional, y el que hace una diferencia ahí, llega holgado al resto. Ahí es muy importante lo que esté pasando en este momento con las rispideces que hay en el seno del peronismo, esa estratégica porción de poder que tiene el peronismo en el conurbano bonaerense, donde aparentemente hay malestar con Cristina Fernández de Kirchner por la forma en que priorizó el armado de las listas, ahí se vota así para legisladores, para intendentes, para concejales, entonces ahí hay tironeo, y los baldistas creen que un corte de boleta lo podría llegar a catapultar a Eduardo Dualde a un lugar expectable en el segundo lugar. Que si bien es cierto, Dualde no tendría una gran inserción en el resto de los distritos, si una buena elección que haga en Provincia de Buenos Aires lo ponga en el segundo lugar. Y está claro que el que salga segundo es el que tiene mayores chances de captar después para octubre esa especie de voto útil, es decir, el que le puede ganar a Cristina. Y el otro tema es si llega o no llega el 40%. Si llega el 40%, el oficialismo va a encarar con mucha tranquilidad la candidatura de Cristina de Kirchner, si no llega... Pero también ahí, Roberto, hay que ver cuánta gente vota, porque primero, no da la sensación de que exista el mismo ánimo para ir a votar respecto de la elección de gobernador, por ejemplo, ¿no? Y si bien la elección es obligatoria, me temo que el porcentaje de votantes va a ser menor que en una elección común por los puntos, en una elección por los puntos, digamos así. Con lo cual puede inducir engaño el tema del porcentaje en esta elección. Sí, correcto. Correcto. Pero me parece que genera climas. Lo que sí es que es algo que sea muy bajo. Eso sin duda. Es algo que sea muy bajo. Hay que ver en Córdoba, ¿no? Ir a la gente a votar. Fíjate vos que la... Es una con esta abstención del gobernador electo, ¿no? Cambió de postura. Claro, porque los dirigentes peronistas les reprocharon si vamos con una sola boleta, con un solo tramo, y vos estás diciendo que no van a votar, así que cambió de decisión y recién se va a Brasil después del domingo. Va a votar en Río Cuarto. Él llamó a votar por el tramo que lleva el peronismo de Córdoba, que es el tramo solamente de diputados nacionales, la fórmula que... la lista que encabeza Caserio, y después el peronismo dio libertad de acción para cortar esa parte, meter esa y cortar una parte o no de presidente, ¿no? Por Cristina, por Dualde, por Rodríguez Sá. Es otro de los grandes temas, ¿no? Está demorando un poco la llegada del plato principal, ¿no? Porque justamente quería desarrollar este tema del peronismo de Córdoba y... En el plato principal. Que fue un salmón, la verdad que en un punto exacto, me sorprendió la salsa, que era una salsa a base de salsa de soja, azúcar y sake, el vino japonés, que tiene bastante graduación alcohólica, y estaba muy... como una salsa espesa, que le da una textura muy rica al salmón, con un arroz que es el arroz que se usa. El arroz que se usa para el sushi es distinto que el arroz común, porque es como un arroz que tiene más consistencia para poder tomarlo, digamos, con los palitos o después para hacer los rollos. ¿Y dónde se compra? Si vos querías el sushi. Mira, en cualquier casa de dietética y en las casas que venden productos gastronómicos, en la zona del mercado se venden... ¿En el supermercado no hay? En algunos supermercados hay arroz para sushi. ¿Qué dice? ¿Arroz para sushi o dice cosas raras? Creo que dice... No, no, no. No, dice arroz para sushi. Dice arroz para sushi. Bueno, te decía, este tema del peronismo de Córdoba es... En Córdoba hay dos grandes incógnitas. Una, cómo se van a comportar los que votaron a de las otras, si lo van a hacer por Cristina, por Dualde, por otro candidato. ¿Cómo va a quedar la relación después del peronismo de Córdoba con el gobierno nacional? ¿Si va a haber represalias o no? ¿Qué van a hacer la playa de dirigentes kirchneristas que hicieron campaña intensamente por de las otras y ahora de las otras están planteando un discurso bastante crítico al gobierno nacional? Como, bueno, esos son grandes interrogantes que se plantean y que tienen que ver con la gobernabilidad futuro para después de diciembre. Bueno, y finalmente, en el postre dos cuestiones, llega un mousse de chocolate, dos cuestiones. Es que los radicales tienen la única interna en Córdoba que compite en seis listas. Las principales son las de Mario Negri y Miguel Nicolás. Después habrá que ver quién gana porque hay que ver, porque ahí van a jugar de nuevo los aparatos y toda una serie de cosas. Radicalismo viene golpeado por haber salido tercero en la última elección. y finalmente el tema de... me parece que el café de esta mesa tiene que ver con la campaña de Altamira. La izquierda hizo una muy buena elección en Córdoba como ser. Sacó el 2% para gobernador y el 3% para legislador y le permitió entrar a Liliana Olivero. Pero claro, ahora, como decíamos al principio, todas las fuerzas políticas en cada distrito tienen que pasar el 1,5% para poder competir en ese distrito en el 23 de octubre. Entonces la campaña de Altamira fue muy engañosa. Y hay mucha gente que dice yo en la general no lo voy a votar. Pero ahora lo voy a votar. Entonces no voy a decir cosas que Altamira también está sacando más votos ahora en la... el Frente de Izquierda también está sacando más votos en la primaria que en la general. Y hay que recordar una cosa interesante que dicen los muchachos de la izquierda que si uno se fija en la elección de Córdoba, salvo los tres partidos, el PJ, el Frente Cívico y la UCR, y ellos, el Frente de Izquierda, el resto, ninguno, pasó ese 1,5%. Digo, como para tener un sondeo de cuánto implica, cuál es el volumen de votos del 1,5% de los votos válidos. Así que esa cuestión podrá ser también un tema interesante de tener en cuenta el domingo. ¿Tomaron café? ¿Cómo es café? Sí, señor. Bueno, el presidente del club, el fan club de Nunca Una Naranja, Mauro Terencio, dice, aprueba, hace así con la cabeza de... de haber tomado café. Hoy es su día, hoy es su día, hay que perdonarlo. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos en el operativo el domingo. Resumen.